Hola mis chicos y mis chicas del youtube, bienvenidos una vez más a su canal Avarios Jesús Romero y hoy les vengo presentando lo que viene siendo mis nuevas aves que son de la raza 7 colores como pueden ver la hembra es como una timbrada o como una verde y el macho es el que tiene los colores hermosos como rojizos o así como pueden ver es ese que está huele y huele, apenas nos acabamos de traer hoy en este día y espero que les guste, que comenten y pues nada, son estos dos aves, esta pareja que está en esta jaula la verdad está en una jaula demasiado grandecita y este, para que ellos puedan volar y descender sus alas como pueden ver también aquí tienen su agua y allá tienen su comida en aquella cacerolita de aquel lado tienen una rama este, como una rama de lila para que se sientan más en ambiente y pues un nidito que de todos modos en este año no nos van a anidar porque son muy jóvenes todavía pero de todos modos ahí se los puse para que se vayan acostumbrando a ello bueno, esta es la parejita de 7 colores espero que los hayan visto bien espero les guste y por otro lado tenemos a lo que vienen siendo nuestros nuevos agafornis que con ellos ya tenemos algunos 3, 4 días o 3, pero no los haya mostrado no los haya puesto en cámara la hembra es la que está pegada a la rejilla y el macho es el que está más colorido el que tiene la cabeza roja ese es el macho están hermosos la verdad también como pueden ver aquí tienen su agua esto de aquí que no sé por qué se le hizo así como las burbujitas con postura unas 3 gotitas de postura para este tipo, para esa cantidad de agua, perdón tienen su barra de cereal este nido que yo les hice como pueden ver ahí este nidito que nosotros le hicimos pues como les iba diciendo ese nidito que le hicimos nosotros y allá tienen como pueden ver su comida que es variada aquí tienen bastante tiradero de la barrita y este palito que viene siendo de otra jaula pero yo se la puse aquí como la otra jaula no la tenemos ocupada se lo pusimos aquí mientras como pueden ver ahí están tan hermosos estos estos algapornis son jóvenes también pero esperemos a ver si en este año sacan pajaritos y pues nada se despide su amigo del avario Jesús Romero y espero que les haya gustado su video ya saben suscribirse dar like dejar sus comentarios sus sugerencias y suscribirse sobre todo para que si no se puedan perder ninguno de los videos que estaré subiendo nos vemos en otro video saludos cordiales les y chao